...todas las comparsas... ¡Viva! ...de la Oviño Tinto... ¡Viva! ...de la Cruz hasta el Pozo... ¡Viva todo el país! ¡Viva! ¡Viva el IMEX! ¡Viva! ...de la República Independiente del IMEX... ¡Viva! ...de el Instituto del IMEX... ¡Viva! ...de los Funkis de Atellara... ¡Viva! ...de el Amor... ¡Viva! ...de los Perra Arca... ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Meijalonga! ¡Viva! ...de los Queiro! ¡Viva! ...de las Tejrán! ¡Viva! ...de la Junta! ¡Viva! ...de la Cruzada! ¡Viva! ...de la República del IMEX... ¡Viva! ...de los Carnaval! ¡Viva! ...¡Viva! ...¡Viva! ¡Viva! ...¡Viva! ¡Live! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Live!